Hola, ¿cómo estáis? Estamos delante de la librería La Fabulosa. Vamos a grabar uno de estos vídeos donde entramos a la librería, conocemos a la librera, preguntamos que nos digan los libros que más le gustan y nos vamos a llevar los libros que podamos por 35 euros. Un momento, que pasa una moto. Es un formato que ya hicimos hace unos meses. Espera, espera. Fuimos a la librería La Lumbre con Julia, tenéis aquí el vídeo por si queréis verlo. Es un formato que no hemos inventado nosotros, nos lo dijo Fran, de Lector Reseña, que es verdad, él hizo un vídeo en la cuesta de Moyano con este formato, o sea, que lleva Fran en homenaje a tu formato, que la verdad es que lo inventaste tú. Y nada, no es casualidad que vayamos a la librería La Fabulosa, porque dentro de muy poquito, Emilia va a presentar su libro Plan Z en esta misma librería, o sea, que también nos va a valer para que la conozcáis, para que la conozcamos, para que... El jueves 16 de noviembre a las 7, y si venís, pues genial, y si no, pues también. Nada más que decir, has dicho que estamos en Malasaña. Estamos en Malasaña, en la librería La Fabulosa. ¡Suscríbete! 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 Alina, eres la librera de La Fabulosa. En la web definís La Fabulosa como una librería feminista, LGTBIQ+, con atención también a la literatura no occidental, ¿no? Tú también eres ilustradora. Has trabajado en un proyecto de mujeres en Granada. En la librería de la librería mujeres, no, bueno, en Sevilla. En Sevilla. Sí. La Fabulosa comenzó en 2022. Sí, en junio del 2022. Tenéis canal en TikTok, tenéis cuenta en Instagram. ¿Cómo va la, digamos, conciliación con el trabajo en redes, el trabajo de librera? Bueno, teniendo en cuenta que soy yo la que hace absolutamente todo en la librería, desde el diseño gráfico hasta limpiar el váter, pasando por todo lo imaginable, hacer cuentas, hablar con los bancos, todo. Bueno, pues es un trabajo, si te digo la verdad, yo soy bastante mala consumidora y creadora de contenido. Antes de tener la librería, incluso cuando quería hacer algún proyecto de ilustración, llevar las redes era muy inconstante totalmente, ¿no? Y ponía tres publicaciones en un día y luego no aparecía en tres meses. Así que con la librería me lo tomé como una parte de trabajo, o sea, me obligo. Desde antes de abrir me obligo a estar mucho en redes, a pensar contenido. Además que odio la palabra contenido. Ya, es como poner aquí contenido. La odio. Pero bueno, sí, es un trabajo, es como tienes que estar sin saber muy bien cuánto te llega a través de las redes. Es un momento interesante ahora. Interesante como eufemismo. Ya. En la web también comentáis que la, o comentas, que la librería La Fabulosa es una comunidad, es una escuela también. ¿En qué se traduce esto? Bueno, es que realmente la librería es la tapadera. ¿Vale? O sea, yo cuando pienso en este proyecto, realmente es algo que siempre me ha apetecido hacer. Desde que tengo como 18 años siempre he ido mutando, ¿no? De tener una galería, una librería, una escuela, un teatro, no sé. Algo que gira en torno a una comunidad, a unos eventos. Y entonces, bueno, la librería es la parte más fácil de traducir a un negocio entendible. Una persona entra por la puerta, ve el libro, sabe a lo que me dedico. Y ya pues después hay otras dos salas en las que puedo meter todo lo que quiera, lo que la gente quiera, lo que me ofrecen, presentaciones, talleres, encuentros, clubes de lectura. Hemos hecho aquí de todo y la idea es que se haga mucho más. Así que rompo la cuarta pared para llamar a todas las personas que tengan algún proyecto artístico, creativo, relacionado con libros, con arte, porque también hacemos exposiciones. Así que aquí tenéis vuestro espacio y estamos abiertas a cualquier propuesta, al menos para considerarla y crear redes de colaboración. ¿Te apetece contarnos un poco cómo tienes organizada la librería y si quieres recomendarnos algunos libros? Sí, mira, la librería es sobre todo de narrativa, la narrativa contemporánea. Tengo muchos libros escritos por mujeres, es La cabra tira al monte y eso es lo que yo mejor controlo. Mucha novela gráfica también. Entonces, lo que es la narrativa está organizada por regiones del mundo. O sea, narrativa norteamericana, española, latinoamericana, asiática, europea, etc. Y luego hay un poco de ensayo, de feminismo, naturativa, que es una cosa que me he inventado yo, de narrativa relacionada con la naturaleza, poesía, algo de infantil. Está organizada, pues bueno, va cambiando mucho. Yo también te digo, si vienes dentro de un par de semanas, la idea es que todo esto sea una sección de inglés. Me voy a traer libros en inglés. Esto es una cosa viva y yo cada tres o cuatro meses me rayo porque me parece que no es tan bien como para los libros, lo cambio todo. Todavía estoy en el proceso de encontrar cómo organizarlo todo. Y si queréis que os recomiende algún libro, pues bueno, también contaros que aquí en La Fabulosa intentamos dar cabida a editoriales pequeñas, no tan conocidas, las que nos da tiempo de leer o, bueno, las queremos incluir en el catálogo. Así que uno de los libros que os recomendaría es uno que me encanta, que se llama El gáncer que todos andamos buscando, de Leti Diem Tui, no sé si lo he dicho bien, es una autora de origen vietnamita. Pero realmente la quiero, o sea, el libro es maravilloso, pero es por la editorial, una editorial que se llama Arde, son unos chicos de Barcelona, que más o menos tenemos la misma edad, nuestros proyectos, y la verdad que editan muy bien. Ahora mismo acaban de sacar otro libro de una escritora haitiana. Ellos también intentan traer voces de Corea, Vietnam, Haití, escritoras que aquí no han sido traducidas nunca. Y ese libro de relatos es muy bueno, es muy fuerte, porque sobre todo se centra en las vivencias de las mujeres en la dictadura de Haití. Está muy bien escrito, la verdad es muy bonito. O sea, todo lo que hace esta editorial está muy bien. Y luego tenemos otra editorial muy pequeña que se llama Ediciones France. Aquí tengo uno, que son de Madrid y hacen estas ediciones tan preciosas, que vienen además numeradas, y la verdad que también editan entre poesía, ensayo y narrativa. Editan cosas muy bonitas y tienen un libro que, si no me equivoco, se llama Los leones de bronce, ahora lo miramos, que es también un libro de relatos de un autor argentino, que es muy heredero de Mariana Enríquez, y es esta cosa de terror sobrenatural mezclado con el terror cotidiano de los barrios más pobres y de la dictadura. Igual estos dos... Por recomendaros algo que se salga de lo habitual, de lo que veis en todos lados. Luego, evidentemente, aquí veis que tenemos muchas editoriales independientes, somos muy fanas, todo grupo con texto, Blackie Books, Almadía... Creemos que hacen un trabajo muy interesante ahora mismo en España. De hecho, creo que son las publicaciones más interesantes, así que intentamos darles mucha visibilidad, mucho espacio, y hacer organizar eventos con Aristas Martínez. Estoy muy contenta de hacer algo con ellas al final. Aquí arriba tenemos una editorial que se llama Muñeca Infinita, así que es un edificio muy literario también. Y, bueno, pues no sé, yo recomendaría esos dos libros que os comenté, o si queréis podemos pasar ahí a la parte de recomendados y os cuento más. Pues he hablado de tres, estos dos son de esta editorial de Arle. Me equivoqué y se llama El pez negro. Bueno, pero es de la misma editorial, de Ediciones France, del autor Martín Lescano. Pues es un librito, la verdad que además me encanta cómo editan. La editora también es un amor. Es que al final yo creo que cuando hay como buen feeling con la gente que hace los libros, pues da mucho gusto tenerlos, da mucho gusto recomendarlos, porque sabes quién está detrás, con qué onda lo está haciendo, cómo eligen los libros, ¿no? Y con los chicos de Arle también hemos hecho presentaciones aquí en Madrid. Los invité a la Feria del Libro, que estuvieron también en mi caseta. Y la verdad que, bueno, pues siempre mola colaborar. Y pues lo que dije antes, crear redes. Este de Ultrasound, este es increíble. Increíble, yo creo que es el mejor cómic del año, ¿eh? Sí, porque además está impreso a cinco tintas y cada tinta representa una cosa. Entonces, cuando llegas a la mitad del libro y te das cuenta de qué representa cada color, dices, hostia, ahora tengo que volver atrás y leerlo todo con... De la resta, de Alía Trabuco, de Alía Trabuco, de Lucía Berlinga ha sacado el libro... ¿La limpia la habéis leído, de Alía Trabuco? Limpia, el anterior que se lo he leído. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿La bestia o algo así? El otro sí que lo leí. Limpia, sí, la mamá. Limpia es el último, ¿verdad? Este está bien, ¿lo conoces? A la resta hablaba yo, vale. Claro, aquí en España, de hecho, la resta es anterior a Limpia. Vale. Yo creo que como Limpia triunfó tanto, pues están sacando... Vale. En plan, todo lo que tienen. La Trabuco, claro, sí, total. Y mira, hablando de contenido, esta obra tiene muy buena pinta. Es justo sobre las redes, los influencers, pero en España. La burbuja digital, la burbuja de las redes, de creadores de contenido, Facebook... Y la verdad es que tiene muy buena pinta. O sea, me llegó ayer, pero... Vale, a ver cómo arranca. No me acuerdo de la... Igual viene aquí detrás. ¿Cuál es ese de tránsito? El juez Aurelio. Teresa Aurelio. Ah, lo acaban de sacar, sí, sí, claro. Sí. Y John Fosse, bueno, pues... Es que es muy católico. ¿Sí? Yo no sé nada de él. Eso es muy, muy... Sí. Pero este libro está curioso porque es como el hilo del pensamiento de un hombre que está sentado en su cocina, en una cabaña, en un islote, mientras su mujer está dando a luz en la habitación de Alvaro. Y luego como que por la mañana nace este hijo y por la tarde muere su padre. Es el padre del hombre. Y entonces todo como la reflexión sobre la vida, la muerte, Dios y todo eso. A través de dos amigas en la actualidad cuentan la historia de Mireia, que una mujer en el hospital de Salpetrier, y es sobre las internas, ¿no? Sobre todas las mujeres que encerraban en los manicomios con tratamientos absolutamente denigrantes. Pues, ¿por qué? Pues, pues, porque lo que sea. La fábula victoriana, o sea, en un Londres victoriano distópico. ¡Qué bonita ilustración que veis! Sobre, es de una mansión que está situada en medio de un vertedero. De hecho, aquí viene como la mansión. Ah, sí. Y todos los personajes tienen una relación muy curiosa con los objetos. Cada uno tiene un objeto, un tapón de manera universal. Es este personaje, ¿no? Luego hay otros que tienen, que tienen otros, no se pueden separar jamás de ese objeto. Y nada, la historia está contada entre un chico adolescente de esa familia de ricos, que se tiene que casar con una prima suya, no sé qué. Y luego una chica esta que entra a trabajar ahí de sirvienta. Y bueno, o sea, es de estas lecturas como cuando leíamos como cuando éramos adolescentes. Es un poco como Harry Potter, pero mejor escrito. ¡Ay, qué bien! No tan infantil. Mira, me lo gocé. ¿Sí? O sea, de esto es como para disfrutar de la lectura, ¿no? O sea, es como una fábula, no tiene nada que ver con el mundo real. Pero a la vez tiene su crítica a las cosas, a cómo tratamos las cosas. Sí, bueno, a Lana Portero, o sea, yo lo tengo en el radar. Y la primera página está bastante bien, yo la hojeado y... Yo con el primer capítulo me puse a llorar, porque es de estos libros que son bellos y duros a la vez, que es lo que más me llega. Mejor así. ¿Qué tal ahí? ¿Salgo bien? ¿Me encuadre? Vale, pues... Bueno, pues aquí estamos, que nos hemos arrepentido de quitarle el micro a Lina, porque es que es una librera increíble, ¿eh? Sabe muchísimas cosas. Hay que dar gota la librera, sí, es que sabe mucho. Vale, ¿qué libro nos han dicho? Venga, vamos a verlos. Vale, sí, vamos a mostrarnos. Bueno, la cosa, como sabéis, vamos a recordar un poco el juego. La cosa es que tenemos que elegir entre los libros que hemos cogido nuestros de la vida, de la librería de la fabulosa y los libros que nos ha recomendado a Lina, vamos a seleccionar uno, dos o tres. No podemos gastarnos más de 35 euros. Eso es. Es como el tope de los que los vamos a llevar a casa. Vamos a verlo complicado, porque son libros buenos, pero bueno, ya veremos lo que da. ¿Empezamos con los de Lina, entonces? Sí. Venga. El gánster que todos andamos buscando. En esta editorial arde, que yo no conocía y que parece que da voces a gente no occidental, ¿no? En concreto nos ha contado a Lina que este es un texto, creo que de Vietnam, era la... Una vietnamita, ¿no? Sí. La plotada es preciosa. Es maravillosa la edición. No tiene ilustración, no tiene foto, no tiene nada, es... Qué bonito. Quiero abrirlo ya. Dale, dale, dale. 17,90. Desgraciadamente, en este vídeo hay que tener en cuenta eso. Bueno, y en la vida en general. Linda vista con sus hileras de casas amarillas es hasta donde la corriente finalmente nos arrastró. Antes de Linda vista vivimos en el apartamento verde entre la calle y tal. Antes del apartamento verde vivimos en el apartamento rojo. Antes de... Me gusta. Me gusta cómo se va remontando hacia atrás, ¿no? Qué bonito editado. Sí. No tiene texto de contra. Hay que enfrentarse a él directamente, lo mejor. ¿Tú conocías la editorial? Yo que va. Tú estás aquí. Segundo libro que nos ha aconsejado a Lina, El pez negro. Son seis relatos. Mirad qué bonito. Editado por una editorial de Madrid, nos ha dicho, que tampoco conocíamos. Qué bonito el formato, que así tan alargado. No nos ha dicho el nombre de la editorial. Lo estoy buscando, no me lo quiero inventar. Frank. Editorial Frank. Y, oh, qué bonito, qué bonito, qué bonita la edición. El autor Martín Lezcano, Buenos Aires, de 1996. Tampoco lo conocíamos. No. Es un estilo así semejante a Mariana Enrique, con ese juego de terror cotidiano. Diez euros, bien. Bueno. Vale, leemos el primero un poquito, a ver. El tubo es el primer relato. Uriel era un gato de monte más, un guachín de barrio que andaba de periodos haciendo changuitas, alternados con días y semanas de juntarse con la vagancia. Así como coloquial, bien, ¿no? Sí, sí. Joder, es que solo el libro es muy bonito. Es una preciosidad. Sí, sí. Edición numerada. Más, más. Más. Kirik Krak, de la misma editorial Arde y de Edwig Danticat, que bueno, ni idea de cómo se... Este era de relatos, creo que nos ha dicho, ¿no? Que era bastante duro. A ver, la autora... Haití, haitiano. O haitiana, no sé. Joder, para nada. Es que es... Buah, esto es estupendo. Sí. Tenéis que venir a la fabulosa a hablar con Alina. Leemos como el principio, a ver. Sí. Hijos del mar, primer capítulo. Dicen que tras las montañas hay más montañas. Ahora sé que es verdad, que también hay aguas eternas. Me gusta. Sí, un poco más como alto, ¿no? Sí, como más grave. Sí, más grave. Mira el cielo y te veo ahí arriba. Y luego hemos cogido de la librería cuatro textos, cuatro libros que nos han llamado la atención, ¿verdad? Podríamos haber cogido muchos más, pero... Sí, sí, pero bueno. Bueno, por un lado tenemos a Alana, ese portero. La mala costumbre. La mala costumbre. Esis Barral, un libro que está funcionando muy bien, ¿no? Sí. Que nos han dado alguna referencia a algún amigo. Sí, que lo está petando mucho el libro de Alana Portero. Es la historia de un chico trans o de una chica trans, creo, ¿no? Yo he leído el comienzo, lo leí en una librería el otro día y me ha gustado mucho. Me llama mucho la atención. También es curioso que lo haya publicado... Seis Barral. Seis Barral. Es Seis Barral, ¿no? No sé, como que es un libro que... Bueno, no lo he leído, pero quizás no me cuadre tanto en una editorial tan grande, ¿no? La mala costumbre recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar. ¿Leemos un poquito? Sí, el comienzo está muy guay. 19 euros. Vi caer como ángeles terminales a una generación entera de muchachos. Adolescentes con la piel gris a los que le faltaban dientes, que olían a moníaco y a orina. Flaqueaban con sus escorzos la salida del metro de San Blas en la calle en posta y las pradiditas del parque El Paraíso, como... ¿Ves? ¿No te recuerda a Alan Ginsberg? Al poema de Ginsberg. Es verdad. Es que es ese... Y tiene esa sonoridad. Sí, además la figura del Cristo. Sí. Junto a lo cotidiano. Sí. Está bien, ¿no? Sí, tiene muy buena pinta este libro. Muy buena pinta. John Fosse, último premio Nobel. Por lo visto era muy religioso. Nos han llevado. No sabíamos. Yo no estoy nada puesta en John Fosse. Tú sí has mirado un poco, ¿no? Se mira un poquito. Me interesa su trilogía. Tiene una heptalogía y la trilogía está muy bien. Son tres textos cortos. En realidad todo libro es bastante cortito. Y ese me interesaba o lo vi y me parece que empezaba bien. Pero este de mañana y tarde nos lo ha comentado también Alina, que está muy bien. Vamos a ver cómo empieza Mañana y Tarde. Esa es una novela muy corta, en realidad. Se ha publicado por Nórdica y de Conatus. La Conatus debía tener los derechos, ¿no? Y lo han publicado ahí. Parece una cosa como muy sensual, ¿no? Muy de sensaciones. Muy de sensaciones. Más agua caliente, Olay, dice la vieja matrona. Venga, no te quedes ahí parado en la puerta de la cocina. Ya, ya, dice Olay. Y nota un frío y un calor extenderse por su piel y la piel se le eriza y una felicidad recorre todo lo suyo y se le sale por los ojos en forma de lágrimas cuando corre hacia el fogón. Buah, es bueno, ¿eh? Sí. Es bueno, el juego ese de la sin comas ahí y las repeticiones con el i. Uy, a mí me gusta, ¿eh? A mí este me gusta. Fíjate, nos quedan dos de los que hemos elegido. Mireia, de Purificación más Carel. Otro libro que yo no conocía tampoco. La editorial sí, la editorial Dos Bigotes. Dos Bigotes, qué bien publica Dos Bigotes, qué bonito. Ahí a dos tintas, está precioso publicado. Joder, la portada es preciosa. O sea, vamos a quitar en un momento la faja para que lo veáis. Qué bonito, ¿eh? Antes de empezar a interesarme por el tema y ver las fotografías de Yamarty Charcot, me imaginaba a las mujeres histéricas con el corsé a medio desatar y las mejillas encendidas. Bueno. Sí, sí, mucha naturalidad y parece un juego... Bueno, no lo sé, no me atrevo a decir así tan pronto. Pero esto, ¿qué era? A lo mejor era el prólogo lo que he leído. Parece como algo previo, ¿no? Ah, sí, sí, no sabemos. No tenemos muy claro, pero luego aparece aquí el hombre, ¿no? Lo recuerdo todo, pero no entiendo nada. Escribe Italo Esbebo en la conciencia de Zeno. A mí me pasa igual. No sé exactamente cómo contar esta historia. Nunca he sido una buena narradora. Me gusta esta primera y esta cosa metaliteraria de referirse al propio texto, ¿no? Que da el aspecto de que nos va a llevar como por una... Como por la investigación sobre el paso... Bueno, no lo sé, me lo invento. No me invento. El sexo. Por lo que sea, hemos acabado en el sexo. Vale, muy bien, ¿no? Sí, es un libro que tiene buena pinta también. Y tenemos por último una novela de Carlo Padial. De Blackie. De Blackie. Que habla justo de las redes sociales, nos ha contado Alinan. Contenido. Habla de las redes sociales, que es un tema para nada... Relevante en nuestros días. Relevante en nuestros días. No, la verdad que tampoco tanto. No. Silicon Valley fue creado por ingenieros aeroespaciales, gente brillante con cocientes intelectuales estratosféricos, que llegado el caso podrían enviar un cohete a la luna. Es que es curioso, parece como medio ensayo, ¿no? Sí, y es una novela. Pero parece como está escrito ahí como medio ensayo. Y sigue ahí, ¿eh? Sí. Sí, curioso. Un narrador ahí como muy frío, ¿no? Sí, no sé si después, no sé en qué entrará después. Hombre, hay diálogos y cosas, o sea que seguro que luego entran escenas y demás, pero está contado en primera. ¡Olé! Muy bien, ¿no? Buena pinta también. Muy bien. Vale, vamos a ver. Y que ya nos van a cerrar la fabulosa y de todo. Efectivamente, sí. Y a mí se me ha olvidado la calculadora. Vamos a ver. ¿Cómo andas de cosas? Te digo unos libros que me gustan a mí, ¿vale? No, a mí todos, ¿no? A ti te gustan, ¿no? Ya lo sabemos todos, que todos nos gustan. Pero ¿cuáles pillarías? A ver. Vale, mira, a mí me gustan mucho este, del gaster que todos buscamos andando. Andamos buscando. ¿Qué he dicho yo? Buscamos andando. Me interesa mucho el pez negro. Sí, me digo, ¿eh? Y me interesa mucho de estos. Me interesa el de Fosse, quizá. Sí, estamos igual. A ver, a mí me interesan todos. Me interesa mucho de aquí estos dos también. Yo no sé qué pensar en... Y este también, a todos. Pero sí, yo estoy en esa selección también. Vamos a ver... El de Alana Portero me interesa mucho, pero no sé si me va a ir de pasta. A ver, Alana Portero. El 6 barral, mira a ver el dinero. 19. 19. Vamos a ver esto. Este seguro, ¿no? A ver, sí. El de la editorial Arde, de la autora vietnamita. A ver. 17,90. 17,90. ¿Sacamos la calcura de la ya? Sí. Estas cosas ya son palabras mayores. No podemos llegar a más de 35 euros. Chan, 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 chan. Tampoco hace falta la tautoma estar en serio, porque saben que luego apagamos la cámara y hacemos lo que nos sale de... 17,90. Venga. Más. Uy, fose 18. 18. Estos dos juntos no podemos ir. No pueden ir. ¿Y el pez negro? El pez negro, 10. Estos son 27... Estos juntos, 27,90. Nos quedan 7 euros. Nada, con 7 euros no hacemos nada en la vida. Vamos a llevarnos estos dos. Espera, espera, a ver. Bueno, podríamos llevarnos el de fose y pez negro. No, no, no. No, no. Tú quieres llevarte a la... Hombre, es que además estas editoriales a lo mejor no las tienen en todas las librerías, ¿eh? Es posible. Yo no, de luego, no la he visto. Y es que editan muy bonito. Pues no sé. Ya, que estos dos los queremos seguro y que se acabó todo, ¿no? Este además por precio, que son 10 euros, entraría... O sea, podríamos jugar con este y otros. Podríamos jugar con este y este. Nada, sí. O con Alana y este. Sí. No, ya hemos elegido, ahora no podemos. Ya hemos elegido, no podemos. No podemos echar para atrás. Ya no podemos echar para atrás. Yo me quedaría con esos dos porque de John Fosse quiero leer mi trilogía. Este comienza muy bien, pero la trilogía me llama más la atención porque estas son tres novelas cortas. Las podemos buscar. Y joroba. Ya Alana Portero la vamos a leer sí o sí. Sí, claro, claro, pero me frustra un poco. Creo que teníamos que subir un poco el presupuesto, ¿eh? Y si nos dejamos esos 7 euros... Para el siguiente vídeo. Para el siguiente vídeo. Serían 42. Uh, eso... Eso te parece. Sí. Venga, vale, me parece buen juego. Nos vamos a llevar entonces El Pez Negro, de Martín Lezcano. Editorial France. Un libro precioso por fuera y creemos que precioso por dentro. Y El gánster que todos andamos buscando, de una persona. De una persona. Porque tiene un nombre que no voy a intentar decirlo tampoco. Y Etidiem Tui. Traducción de Mariano Tomora. Editorial Arde. Dejamos de molestar aquí ya en la librería. Nos llevamos tus... Mis recomendaciones al final, ¿no? Sí, al final lo hemos hecho mucho... Sí, hemos hecho como que, pero teníamos claro en realidad que nos íbamos a llevar esos. Jolina, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí. Total. Es que no me he tomado un placer. Genial, muchas gracias. No, a ti. Pero además por descubrirnos por todo. Es que además descubrirnos hay editoriales y autores, ¿eh? Pues... Nos hemos llevado dos libros muy bellos. Sí, sí. 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 Sí.